2011 Así lo hacemos Desde Bogotá hasta España Volta a un latino He's a killer Y no me expliques tus problemas, mira Yo solo quiero bailarte Mirarte, tocarte, besarte Llevarte a donde quieras, pero Entiéndeme Soy demasiado feo y la gente me observa A mi te atraes, te acuerdas Que son las 3 de la mañana Y no me comio casi nada Y mi mirada detestado para hacerla Y acerco yo De su cuerpo yo Y como siempre no me fijo en el calentro Creo que me lo merezco Por este rostro cancel y que no Que me dio Dios La respuesta me la hace aunque pregunto ¿Cómo está teniendo a darle al turbo? Que con empeño seré dueño de tus sueños Soy el niño que te quiere dar muy duro La respuesta me la hace aunque pregunto ¿Cómo está teniendo a darle al turbo? Que con empeño seré dueño de tus sueños Yo solo que soy Quiero mamarte todo el flujo Con el flujo de mi plano Soy más sincero que ninguno Con toda la cara un troppo raro Y todas las entradas para el fútbol Ay papito lindo me pierdo en tus ojos Si te tengo cerca entera yo me mojo Ese aroma me seduce y tu voz tan dulce Déjame una noche y puede que te guste Pero antes No quiero asustarme Pues así no vas a enamorarte Quiero hacer el amor dame tu calor por favor Vente de cerca es un horror Tátate la camiseta Atatela a la cabeza Y déjame Déjame que te controle yo pilotaré Encendido como una moto pero yo conduciré Habilidoso como una diosa Que su monstruo de forma azota Ay papi Yo vi a decir una cosa El efecto jamás te controla Fuera la cabeza y el resto pa la boca Y poco a poco, poco a poco Me vuelvo loca Amor y no posee gente Tienes tu celda Todos los días poder verte Ser tu celda Yo elegiré tu vestimenta Tu entretiro Tienes un celo Es una mierda Usted sabe como va Tres millones de copias obligadas Oye Visto, dime tu secreto Pa' llevarte a todas las mujeres con ese caneto Visto, dime tu secreto La deja llorando por la calle en el espejo Oye Visto, dime tu secreto Pa' llevarte a todas las mujeres con ese caneto Visto, dime tu secreto La deja llorando por la calle en el espejo Oye, mi nena Yo se que no hay pena Mírese usted Su cara no me suena Yo solo me fijo en la de las piernas Y mi amor si lo desea Yo seré el que le lleva En su casa yo la dejo En mi carro la acordejo Con mi moto usted alucina Equivando a Castanilla Y eso de un huevón Se cargó mi otro espejo Chava, mírate cuerpo Aún así fue yo menos que un puto muerto Tres meses matando a Magallola Con las manos llenas de polla Quítate de ahí que llegó el que arrolla El destino no me oculte la que me vio La que se me acercó La que dijo papito Dame los ojitos, 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 ojitos Entonces me preparé Me arreglé Cómo Cómo no Ella dijo que sí Cómo no Si no tuviese estos ojitos Qué coño sería de mí Vuelvo a mi moto Y me la encuentro llena Tuño Me pongo serio Preparo los puños Para hacer burlú Al maricón del cake club Matarlo Matarlo Enamorado Con facial Que disimule Esa enfermedad Es lo que tiene tanto enamorá Lo que te echa pa' atrás Con la mirá Pero lo amo 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 Te amo Victor Estoy loca por un besotote Oye Victor Dime tu secreto Va a llevarte a toda las mujeres Con ese careto Víctor Dime tu secreto La deja llorando por la calle de tus peites Oye Victor Dime tu secreto Va a llevarte a todas las mujeres Con ese careto Dime tu secreto La deja llorando por la calle de tu peito, dime tu secreto, dime tu secreto, nadie va llorando por la calle de tu peito.